Ya le han hecho dos, le hicieron la primera de tres mesesitos y la del año y ahorita que es la tercera. ¿Cómo ha visto el programa? No, muy bien, muy bueno, gracias a Dios que todo ha salido bien. Pues nosotros el año pasado estuvimos, nos dirigimos a Pedicentro, pero mi hija no pasó porque tenía gripa, entonces nos devolvimos, nos toca esperar otra vez que volvieran. Volvieron ese año, le hicieron todos los exámenes y sí pasó. Y ya estábamos aquí en espera porque ya está adentro. ¿Y cómo le ha beneficiado el programa donde se le pueden hacer esta clase de operaciones y que se puedan hacer? ¿Cómo ha sido para ustedes todo eso? Muy bueno, muy bueno, muy satisfechosa porque no tiene ningún costo, solamente es venir a los exámenes, esperar el día de la programación de la cirugía y esperar aquí, ese es el costo que tiene, esperar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!